¿Cómo influye tu estilo de aprendizaje de idiomas extranjeros en lo que necesitas para sentirse bien y para que corresponde a tu estilo? ¿Qué quiero decir? Últimamente me encuentro con las personas que tienen un estilo, podemos decir, según la didáctica de idiomas extranjeros, bastante vieja. Ahora, es un estilo que quizá está muy bueno en otra materia. Quizá, no sé, porque no estoy especialista en, por ejemplo, aprendizaje de historia o aprendizaje de biología, etc. Pero si estás aprendiendo idioma extranjero que sirve para que te comuniques con el otro, no puedes tomar un idioma como aprendizaje, por ejemplo, de lista de palabras y palabra por palabra y palabra por palabra. Obviamente puedes hacerlo, está bien, hablas tu vocabulario, pero no puedes enfocarte solo con eso. O sea, eso no puede ser la única técnica que estás usando. ¿Por qué? Porque si lo haces, de verdad te frenas. Y eso es muy grave. Porque te va a tomar mucho más tiempo. Así que el estilo académico, así lo llaman muchas personas, el estilo académico es simplemente hay teoría, hay repetición y bueno ya. Pero eso no es comunicar en otro idioma. O sea, eso es copiar y copiar no es tener una relación, copiar no es tener una interacción con el otro. O simplemente tener un cuaderno lindo. Yo lo llamo de esta forma. O sea, todo bien si tienes un cuaderno ideal, pero si después no lo sabes usar, ¿por qué? Porque hay tantas personas que tienen problema que dicen, ¡Ay, pero yo aprendo tanto tiempo y nada! O te dicen, por ejemplo, bueno, de verdad, yo tengo, yo estoy en nivel A2B1, pero de verdad no hice hablar. O sea, ¿cómo eso es posible? O sea, hay un error. Hay un error que vos no te enfocas en el uso práctico de lo que estás aprendiendo. Así que, si tienes un estilo académico, primero te aconsejo escuchar otros episodios para aprender sobre otras técnicas de memorización y mezclarlas. No te enfocas solo en una. Después, si tienes un estilo académico y se te dificulta para salir de esta manera y ves que no tienes mucho éxito en aprendizaje de idiomas extranjeros, te aconsejo también, primero, usar los libros o cursos autodidactas para que te sientas más seguro. En el momento cuando te vas a sentir más seguro, te invito a tomar otra metodología que amplia tus conocimientos. Porque el problema muchas veces está de verdad en autoconfianza en uno mismo. O sea, si vos estás confiando en otro, puedes aprenderte el otro. O sea, tomar sus técnicas que te está dando, por ejemplo, un profesor, un curso autodidacta o libro. O sea, de verdad, cada posibilidad que existe en este mundo para aprender otro idioma. Pero tienes que dejar al lado lo viejo. O sea, desaprender una forma de aprendizaje. Yo les voy a decir sinceramente que me da mucha pena ver personas que están tan estructuradas y tan apegadas de verdad a una forma de anotar y copiar y todo de A a Z. ¿Por qué? Porque mi trabajo como profe es guiarte. No decirte, no sé, por ejemplo, hay muchos, muchos videos, por ejemplo, no sé, silla es un chaise, ¿sí? Silla, un chaise, mesa, un table. O sea, eso no sirve. O sea, te vas a dormir. O sea, de verdad, tu objetivo es conectar. ¿Por qué eso se llama un chaise? Y porque, por ejemplo, puedo tomarlo en un ejemplo de una frase. ¿Cómo lo puedo conectar? ¿Cómo puedo llegar más rápido a mi cabeza? ¿Cómo está la chaise? Va a quedarme en mi cabeza. O sea, tengo que activar muchas, muchas técnicas emocionales o de relación o usando mis sentidos. Hay un montón tipos de trabajo. Pero hay que ir un poco más adelante y alejarse un poquito de esta técnica estilo académico. Porque también, si estás tanto apegado al estilo académico, aunque vas a tener un profe que va a tratar de trabajar con vos con nuevas metodologías, lo vas a rechazar. Y no vas a aprender de él. Y no vas a mejorar también tus capacidades de comunicación en otro idioma. O sea, ¿qué significa eso? Te vas a alejar de tu objetivo. Y te puedo decir para terminar este episodio también que hay un dicho chino que amo demasiado que dice El profesor va a llegar cuando el alumno será listo. Y pienso que entiendes, si estás en unas técnicas malas, en acostumbras malas, sin disciplina, sin motivación, aunque vas a tener el mejor profe del mundo, con la mejor eficacidad o eficacia, no lo vas a ver y no lo vas a aprovechar. Así que ya trabaja desde ahora sobre todas tus técnicas de memorización del trabajo de todo para llegar a tu objetivo. Obviamente, eso te deseo.